Muy buenos días En esta segunda parte Del Proceso de sanar la vida De Este Poder pensar La magia del encuentro Terapéutico La magia del encuentro con otro Que permite ir a lugares de dolor Que a veces uno ni siquiera sabe que tiene En el anterior hablábamos De la película de Will Hunting Para que tuviéramos una imagen Universal para transmitir este mensaje Todos podemos verla Y las etapas son brillantes Esa sí es una relación entre Un excelente terapeuta Y un paciente que está Que logró abrir su confianza Esa es la magia, esa es la legisla En ese En ese capítulo de nuestra Conversación hablábamos de que ese Proceso de transformación Del dolor que se libera Y permite amar Es como el proceso De un carbón Que cambiando su estructura molecular Se convierte en diamante Y que estamos llamados a ser diamantes Entonces hoy les quería contar El proceso desde una de mis experiencias personales Bueno, una de tantas experiencias Con uno de mis pacientes En un proceso de neurociencias Que se llama autoobservación neutra consciente Y desde aquí dar las gracias a Jairo Villegas El creador del sistema Es un sistema que reúne Distintas filosofías Y distintos métodos terapéuticos Un tipo de respiración Que ha sido estudiada Como técnica meditativa Y como técnica sanadora Un tipo de posición Los ojos cerrados Una serie de indicaciones Un clima determinado Bueno, y hay toda una serie De conocimientos teóricos En la técnica Pero en última instancia Es una técnica Que es relativamente simple Para permitir Los procesos de liberación Que permite Y lo que Lo que quiero decir Es que A veces No siempre Pero a veces Cuando uno entra A ese portal del dolor Puede ser que solo una sesión Le cambie la vida a alguien No siempre Pero en este caso Si les quiero contar El ejemplo de dos sesiones En la misma persona Que fueron muy significativas Porque creo que nos hace bien A todos No idealizar Los procesos terapéuticos Pero si saber Que soluciones enormes Pueden encontrarse Cuando el dolor se libere Y se transforma Entonces en este caso Bueno Es una mujer De unos parestaños Que tuvo En su vida Fue muy creativa Creó un negocio En Madrid De mucho éxito Y lo vendió Y eso le dio muchísimo Muchísimo dinero Entonces Se puso a dar charlas Sobre la vida empresarial Sobre el éxito Y también era buena Dando las charlas Como tenía un exceso De energía Durante Después de En el periodo de las charlas Se empezó a entrenar En correr Y resulta que eso Le encantaba Y bueno Llegó Ella tiene un espíritu Competitivo Ella tiene Bueno Y entonces Corría maratones Actualmente Y bueno Ha ido a distintos lugares En el mundo Y ha corrido Sus maratones Pero es que Amaba hacer eso Entonces La menciono a ella Porque en apariencia Es una persona Que solamente Tiene éxito ¿Verdad que sí? Es decir Tiene dinero Vendió la empresa Tiene tiempo De libre dar charlas Y puede correr Puede hacer su deporte Tiene una plenitud física Bueno Estupenda ¿No? Un aparato Más poco Bien Entonces ¿Qué pasó? Que Un buen día Le empezó Un dolor En una pierna Absolutamente Insoportable Y tuvo que dejar De correr Entonces Pidió ayuda Y fue a su oficio Bueno Es un excelente profesional Y ahí estuvieron Trabajando durante un año Los dolores En la pierna derecha Muy bien Llegó un momento En que el oficio Admitió que ya No había más nada Que él pudiera hacer Y volver a hacer Y por Quinta vez Repetir Para ayudarla Y entonces Le dijo Creo Que esto es emocional Entonces Bueno Vino A la consulta Ella vive Bueno Fuera Pero También tiene una casa En Mallorca Entonces Manuel lo subió Y vino Entonces La escuché Hablamos Vimos un poco Su historia Y le recomendé Este tipo de procesos ¿No? Esta forma De trabajo De neurociencias En las que uno Hace una regresión A eventos traumáticos Un retroceso Un revivir Eventos traumáticos Que uno no recuerda O no evalúa Como tales Para liberar El dolor Porque Claro Lo que a mí me pasó Yo no le di una empatía No me dediqué a hablar con ella Porque Yo no puedo andernir Es decir Yo no sabía ¿Qué podía haberle causado Un dolor en la pierna De esa magnitud Que lo tuvo un año Paralizando Evidentemente También había visto Los médicos Evidentemente No solo el fisio Es decir La he encontrado Muy bien Entonces Ahí nos fuimos las dos ¿No? Era un buen misterio Entonces bueno Se tomó En la camilla Y tuvimos La sesión Y resulta De que Lo que emerge Principalmente Es un dolor Enorme En relación A la muerte De su madre Entonces La sesión entera Se dedica A algunos Protocolos especiales Cuando Cuando ha quedado Un duelo no resuelto Para que los distintos Sentimientos Almacenados En distintas capas De nuestro Inconsciente Puedan emerger La sesión La sesión es Enormemente Emotiva Ella Ella llora De una manera Muy especial De hecho En las Fases De la sesión En las que Ella tiene que hablar Ella es Completamente Bilingüe Pero Conmigo habla En castellano Yo soy Relativamente Bilingüe Pero ella Elige hablar Con diferencia Habla conmigo En castellano Sin embargo En esa fase De la sesión No solamente Hablaba en inglés Y los que hablaban En inglés Con un acento Un poco cerrado Que remite a su infancia Porque creo Que su madre Era escocesa Entonces Bueno Era un inglés Con acento Escocesa Y Se producen Todas las imágenes Se producen Recuerdos De su infancia Se produce Todo el proceso De la Ella revive El proceso De la enfermedad Y muerte De su madre Y ella puede Hablar Y recuperar Memorias Y llorar Y tener Distintos contenidos Entonces Bueno La sesión Concluye Y ella viene La semana siguiente Y me cuenta Que se le había ido Completamente El dolor De la pierna Que podía Caminar Que en ningún momento Ni en actividad Ni durmiendo Ni en el sofá Ni Bueno Se ocupó De tareas Del jardín Que no se atrevió A correr Que quería Hablar conmigo Antes de volver a correr Que sí que había ido Al fisio Que el fisio Estaba Absolutamente Impresionado Ella tenía Uno en el lugar En el que vive Y otro aquí Bien Bueno Fantástico Perfecto Le digo Que bueno Que con las dudas Vamos a volver a vernos Y adelanta la sesión Bien Que raro Bueno Adelanta la sesión Y cuando viene Entonces Resulta De que ya había tenido Un dolor Doloroso Igual Que la otra pierna En la pierna izquierda Ahí sí que yo Fue del juego No tengo No tengo ni la más Remota idea De qué puede haber pasado Porque yo sí que tenía La certeza Por el tipo de llanto Por 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 el lenguaje Como habló Por el acento De que se había llegado A lugares muy hondos Y además Las imágenes Que habían surgido Al final En el proceso De la oración Del duelo A su madre Y la manera En el que En el que En el que En el que Estaba su rostro Al final de la sesión Yo sabía Que se había producido Una transmutación muy grande De que había pasado Algo muy hermoso Eso uno lo siente Bien Bueno Nada La otra pierna Ataca Entonces Bueno Le digo Que me cuente Qué se le ocurre Cuál problema Podría haber Qué situación En su vida Que ella Considere que puede ser Que no hubiera perdonado O que Bueno Hablamos un poco De su biografía Yo construyo Una hipótesis Bastante razonable De que puede ser Lo que esté pasando Y tenemos Una siguiente Sesión De autoobservación En la entraconsciente Aún La técnica De Villegas Total En la que La hizo En relación A la Universidad De Stanford También Hay investigaciones De Ken Wilber Que participaron En el estudio Es decir Él hizo algo Muy completo Y bueno Tenemos que agradecer En definitiva Viene la siguiente sesión Tenemos la primera izquierda Fatal Y Lo que emerge Es Una Rabia Absolutamente Bueno Emerge Eventualmente Emerge La sesión Toma su Su tiempo Y Por el cual está atrás Pero entra En la raja En la raja enorme Que tiene A su primer Ex marido Que le fue En tierra Ella en ese entonces Tenía Una niña pequeña Y se sintió Terriblemente Traicionada El asunto El asunto Es que En ese momento Como ella Es una mujer Con Bueno Pues con mucha fuerza Y con Mucha autonomía Ella No vivió La rabia Y si Simplemente Se ocupó De su hija Se ocupó De negocio En ese entonces Ella no tenía En marcha Tuvo un divorcio Correcto Crío Correcto Correcto En el sentido De Correcto En el sentido No correctamente Elaborada Sino En el sentido De que no hubo Gritos Escándalos O cosas Sino que Bueno Esto se acabó Discutamos Abogados Hacemos Y listo Pero los sentimientos Quedaron todos retenidos Entonces Si que había Mucha rabia No expresada Entonces Bueno La sesión Si que surgen Muchas imágenes Enormemente Violetas Como para Descargar la rabia Porque eso es algo Por eso tenemos culpa Cuando estamos Envados O cuando nos han estimado Porque lo que no Entendemos Es que dentro De nosotros Hay un cerebro Mucho más Intivo Aparte De nuestro cerebro Ético Y moral Es decir Hay alguien En nosotros Y él también Que así sea Que tiene Cuando ha sido Profundamente humillado O profundamente Traicionado O profundamente Herido Verdaderamente Hay alguien Que tiene ira Entonces Si no aprendemos A que La ira Al que da El curso De salida Que nunca Puede ser La actuación O el desplazamiento En el que hacemos A nosotros Pero tampoco Puede ser Quedársela Diente Porque si no También Tendremos Con una fibromialgia O con un cáncer Ella tuvo suerte Y lo que tuvo Con este dolor Paralizante En la pierna Pero la ira Debe de ser Resuelta Uno debe Eventualmente Perdonar A quien le hirió Porque era Otra víctima Es decir Si las personas Que no actúan Desde la vida No hieren Entonces Una persona Que traiciona O que hiere Es una persona Que no se ha sanado Y así vamos Como decía Gandhi Que ojo por ojo Y el mundo Queda la sierra Entonces Bueno Lo que ella logra Al procesar La terrible ira Que ese evento De traición Le había ocasionado Salen Pues imágenes Muy duras Bien Las normales Las que le salen A otros pacientes También Las que tuve yo En su día Cuando yo hice Mis auto observaciones También Es decir Ese cerebro Primitivo Es decir En nuestro cerebro Muy consciente Y nuestras anécdotas Es que somos muy distintos Unos de otros Porque bueno A mí me gusta el café Con dos de azúcar A ti te gusta Sin azúcar Y además A mí me gusta esta película Y esta música Y aquí está otra Y además Yo nací aquí Tú naciste ahí Y claro Creemos que somos Tan profundamente Distintos Y tenemos razón Hay unas capas En las que lo somos Pero en las cosas Muy elementales Y muy profundas No lo somos tanto Si hay rabia Sin resolver Eso Tiene un impacto En todos Sobre nuestra salud Y tiene un impacto En todos Esto es universal En nuestras relaciones Así que De vuelta Que es universal Todos tenemos La tarea de saber Entonces bueno Las imágenes surgen El proceso Se da Y bueno Me mira Porque Ella tiene A veces Una cuestión Un poco Así como Como buscar resultados Es decir Un poco Y con esto Hemos resuelto Si habíamos resuelto La otra pierna Ahora que todo Resuelta La pierna izquierda Yo le digo Que no tengo Ni la más remota idea Que creo Que esto Fue normalmente útil Pero que No lo sé Y bueno Tuvo mucha suerte Porque en efecto Sí que se le mejoró También La pierna izquierda Pero A lo que vengo Lo que vengo A decir Es que Los síntomas Lo que nos están pidiendo Es hacer una tarea Y Desalojar Por fin Liberar Por fin Transformar Un dolor Que lleva Largo tiempo Retenido Y que No sabemos Que tenemos Y que Puede ser Que estemos funcionando Muy eficazmente Muy eficazmente Pero sin embargo Que estemos Profundamente heridos Lo bueno Por eso lo menciono a ella Es porque tuvo la grandeza Es decir No cayó en el dolor Del orgullo Tuve la grandeza De que Ella daba charlas Sobre el éxito Sobre el liderazgo Bueno Entender que Algo le estaba pasando Algo había parado en seco Algo Le impedía correr Evidentemente también Le impedía dar charlas O podía estar de pie De lo que tenía En la primera pierna Entonces Bueno Admitir Que algo nos está pasando Cuando algo nos está pasando Y Encontrar La vía de resolverlo Y yo vuelvo A la imagen De la capilla Sixtina Ese encuentro Entre Adán Y Dios Que Para algunos Es Entre el hombre y Dios Y para otros Es entre el hombre y la vida Entre el hombre y la inteligencia No hay vuelve el código Ese encuentro Si uno estira A la mano La vida estira A la mano Y la vida nos proporciona Los elementos Para ayudarnos A curarnos Siempre están ahí Incluso a veces Ni siquiera querían Sino que ya estaban Y no los veíamos Pero Aprovechar el ejemplo De esta mujer De esta mujer Tan capaz Tan independiente Que si pudo pedir ayuda Para que Todos podamos pedir ayuda Y todos podamos dar ayuda Y todos podamos creer Que el dolor se puede curar Y que En el caso de ella Por ejemplo Cuando lo curó Se convirtió en una mujer Más sensible Se convirtió en una mujer Menos eficaz Menos Sí De pronto También dejó Los maratones Porque Estaba orgullendo de algo ¿Verdad? Y se convirtió Se acercó A sus hijos Es decir Bueno Luego pasaron muchas cosas Fue un proceso Muy completo Entonces Cuando una herida Aflora Y la acogemos Con amor Es para bien Y transformarnos En diamantes Es decir En estructuras Que revelan la luz Y que transmiten luz Porque de luz Estamos hechos Es posible